¡Otche! ¡Sí, sí, sí, sí! Una vez yo te vi pasar, con aquel que era mi amigo Te dije, hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miraste Bonita paseabas tú, en el parque de aquel lujo Donde siempre te amaba yo, y hablábamos de amor Bonita paseabas tú, en el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo, y hablábamos de amor Hasta abajito ¡Eso! Una vez yo te vi pasar, con aquel que era mi amigo Te dije, hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miraste Me pasaste de largo Bonita paseabas tú, en el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo, y hablábamos de amor Que bonita paseabas tú, en el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo, y hablábamos de amor ¿Qué creías tú? ¿Qué te imaginabas chiquita? ¿Qué creías tú? ¿Qué creías tú? ¿Qué creías tú? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué creías tú? ¿Qué acaso te iba a robar? ¿Qué acaso te iba a buscar? ¿Qué querías tú? Eso es lo que creías Ahora sí, vamos, ahora ese zapateo al vantallino orgullosita me pides volver ya no quiero porque tengo otro amor orgullosita orgullosita me pides volver ya no quiero porque tengo otro amor orgullosita orgullosita esta chiquita había sido muévete ahora compartan amigos la transmisión por favor gurita jaralmos bonita gitana ese baile ese baile gitana toma mi mano sálcame la suerte quítame esa duda que tengo que tengo gitana que será la chica que será mi novia que pueda casarse conmigo quien será la chica quien será mi novia que pueda casarse conmigo damme la mano foraca damme la Denise . . chica linda flor cam i i am not but e . . linda flor de ar martll martll para el arte es muy chiquito ahora sigan compartiendo amigos la transmisión saludos amigos José Antonio de México eso sí ahí, ahí, ahí mandamos saludos ahora sí, Carlin